Buf, la vida es como un viaje. Parece que estaba ayer embarazada de ella y ahora Julia cumple 27 años. Acaba de terminar el máster y se compra su primer coche. Le ha costado un montón elegirlo y ahora el seguro. Javier y yo intentamos ayudarla, pero vaya dolor de cabeza. Antes solo te preguntaba si asegurabas el coche a todo riesgo o a terceros. Pero ahora, entre las nuevas legislaciones medioambientales, los coches eléctricos, las reclamaciones de multas, la asistencia, menos mal de Manuel, el especialista. Le diré a Julia, mira, papá y yo no somos especialistas. Habla con Manuel, el mediador. Cuentas los kilómetros que harás, cómo es tu coche, le cuentas todo y él te dará una opción personalizada. Hay que hacer eso. Está en juego la seguridad de nuestra hija. Y yo que pensaba que entonces nos saldría más caro y es al revés. Ahorraremos tiempo, ahorraremos dinero y además siempre tendremos la tranquilidad de que Manuel está con nosotros, mirando por nuestros intereses. Y seguro que entenderá Julia, que como el resto de la gente joven, busca agilidad y pagar solo por lo que necesita. Le diré a Julia que siempre que llamas al despacho de Manuel, responde una persona y te escucha. Claro que también tiene una app que da muy bien y hasta atiende los whatsapps. Es perfecto para Julia, que lo hace todo desde el móvil. Que Julia no se la juegue. Que no vaya por libre, que se asesore con un mediador de seguros y que encuentre fácilmente lo mejor para ella. El Colégio de Mediadors de Segurances de Barcelona agradece a Liberty Seguros su apoyo a los agentes y corredores.